Bueno, pues vamos a hacer un ejercicio que consiste en lo siguiente. Tenemos un plano oblicuo, ahora lo represento aquí con un dibujo en el espacio. Tenemos el plano, que sería este, con sus tres trazas, alfa 1, alfa 2 y alfa 3. Y se nos dice que hay que colocar sobre este plano un punto que tenga una cota 2, o sea un centímetro o dos centímetros. Perdón, este es el alejamiento, decíamos cota 3 y alejamiento 3, que decir y cota 2, ¿vale? O sea que la cota es la altura, esta es la cota, ¿vale? Y este es el alejamiento, que es la distancia desde el punto hasta el plano vertical, o sea, este es el alejamiento, ¿vale? O sea que el punto realmente, si hacemos aquí la proyección ortogonal y aquí la otra, pues sería, por ejemplo, este punto. Pero este punto no pertenece al plano, porque tiene aquí una proyección y aquí la otra, ¿lo veis, no? Entonces, si yo sigo esta dirección, sé que cualquier plano horizontal tiene ahí su traza, ¿no? Y hay un teorema de geometría que dice que planos paralelos producen secciones paralelas. Por tanto, este plano horizontal producirá aquí una sección paralela a esta de aquí, ¿vale? Entonces, lo único que tengo que hacer es prolongar aquí y donde corte esta línea y tengo ya el punto, ¿vale? O sea que en realidad debe tener esta cota y debe tener este alejamiento. Y basta con que haga esta línea y vemos que si hago esta recta, donde corte a esta, ahí tengo el punto, ¿vale? Bueno, pues si esto lo llevamos aquí y luego lo vemos en 3D al plano, tenemos el plano, representamos el punto, tiene cota 2, vamos a poner el centímetro más o menos, cota 2, pues esta es la altura igual a 2, y tiene alejamiento 3, ¿vale? Esto es la cota y este es el alejamiento, alejamiento 3, ¿vale? Bueno, pues hacemos esa línea horizontal, tenemos que corta aquí al plano, bajamos una vertical, como dijimos aquí, pasa por aquí una línea paralela a esta, y ahora hacíamos una línea por este punto, por este punto, hasta que cortara a esa. Aquí tiene que ser una línea paralela a la línea de tierra, ¿vale? Entonces, donde corte a esta, este es un punto que tiene, como veis aquí, alejamiento 3, y aquí, como veis, cota 2, y pertenece a ese plano, ¿vale? O sea que, a su 2, a su 1, es un punto del plano, ¿vale? Y ahora lo vemos en 3D, pues nada, como siempre, doblamos el papel, y aquí tenemos la línea recta, a ver dónde la tenemos. Fijaros, fijaros, pasa por aquí, veis que esta es la línea, ¿no? Veis que esta es la altura, veis que esta es la altura 2, viene por aquí y corta en este punto, ¿vale? Fijaros que esta recta pertenece al plano, tiene esta línea paralela a la traza, y tiene esta paralela a la línea de tierra, ¿lo veis, no? Se ve, bueno, pues hay que pensar bien, entender bien el espacio, el ejercicio, ver que esta es la traza del plano, horizontal, voy a poner H su alfa, esto es V su alfa, y tenemos entonces aquí ya la línea que pertenece al plano, ¿no? Porque es paralela a esta, es una línea horizontal que pertenece al plano, y ahora el punto de cota 2 viene por aquí y corta en este punto. Por lo tanto ya sabemos que ese punto, pues será este, y las proyecciones de la recta, pues serán esta, voy a llamarla a su 1, pasa por el punto, y a su 2, como la línea es mayúscula, pues no tengo problema, ya sé que ese es el punto, a su 2, ¿vale? Bueno, fundamental entender en el espacio todo lo que hacemos, ¿vale? Efectivamente este es un punto que tiene esta cota 2, y este alejamiento 3, ¿vale? Que era lo que se pedía, ¿de acuerdo?